Miguel Polo Polo dijo que Petro arrodilló a Colombia al terrorismo. El representante de la Cámara también advirtió que volvió la guerra y el terror y que todo responsabilidad del presidente por proponer darle indulto a los terroristas o nombrar los gestores de paz. El representante de la Cámara Miguel Abraham Polo Polo arremetió contra el presidente Gustavo Petro luego de conocerse la muerte de una menor de cuatro años en medio de un combate entre el Ejército Nacional y las disidencias de las FARC en el centro poblado de San Miguel, en la vereda Villa Esperanza del municipio de La Plata Huila. En Twitter, el representante Polo Apolo dijo que el presidente Petro arrodilló nuestro país al terrorismo y que a Colombia volvió la guerra y el terror. Niña de cuatro años fue asesinada por las balas del grupo narcoterrorista de las FARC, una niña inocente que tendría que estar jugando y siendo feliz. La izquierda, el pacto histórico y Petro callados. Esa es su paz total. Que el mundo entero sepa que en Colombia no hay paz. Volvió la guerra y el terror. Y mientras eso pasa, el guerrillero Petro propone darle indulto a los terroristas, nombrar los gestores de paz e instaurar zonas regionales del paz. ¿Qué serán otros Caguán? Petro arrodilló nuestro país al terrorismo. Urge tomar acciones. Según la información entregada por las fuerzas militares, hombres de la GAO, Dagoberto Ramos, abrieron fuego contra los uniformados en enfrentamientos en los que la población civil quedó en medio del fuego cruzado. Al respecto, vino la respuesta del grupo disidente que señaló a los uniformados de haber causado la muerte de la menor. Pese a que la menor fue trasladada al Hospital San Antonio de Padua, del municipio de La Plata, ésta llegó sin signos vitales, por lo que se confirmó su deceso. En el hecho resultaría una menor de edad, quien recibió los primeros auxilios por parte del enfermero del combate de la unidad militar. Sin embargo, pese a los esfuerzos, lamentablemente pierde la vida, confirmó el ejército en un comunicado de prensa. Las disidencias de las FARC culparon al ejército de la muerte de la niña. En un comunicado difundido en redes sociales, el frente Ismael Gris del bloque occidental comandante Jacob Arenas de las disidencias de las FARC acusó a miembros del batallón de infantería número 26, cacique Vigo Anza de la novena brigada, quienes de acuerdo con los subversivos abrieron fuego, versión que contradice lo dicho por las fuerzas militares en un comunicado anterior. El ejército, de manera irresponsable, dispara indiscriminadamente, dejando herida a una niña de cuatro años de edad. Situación que se agrava cuando se impide el ingreso de la ambulancia, que iba a ser la abstracción de la niña, hacia un centro hospitalario, dando como resultado el trágico hecho que hoy jueves conmueve a todo el país. La muerte de la niña en manos del Ejército Nacional. También culparon al ministro de Defensa, Iván Velázquez, si al secretario de gobierno de Huila, Andrés Mauricio Muñoz, que por lo dicho por las disidencias priorizan la guerra y desconocen la presunta voluntad de paz de esta organización criminal al mando de alias Iván Mordisco.